Evangelio de hoy Miércoles 14 de septiembre 2016 Primera lectura Primera de Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes Voy a mostrarles el camino mejor de todos Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor No soy más que una campana que resuena O unos platillos que aturden Aunque yo tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios Aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia Y mi fe fuera tan grande Como para cambiar de sitio las montañas Si no tengo amor Nada soy Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes Y aunque me dejara quemar vivo Si no tengo amor De nada me sirve El amor es comprensivo El amor es servicial y no tiene envidia El amor no es presumido ni se embanece No es grosero ni egoísta No se irrita ni guarda rencor No se alegra con la injusticia Sino que se goza con la verdad El amor disculpa sin límites Confía sin límites Espera sin límites Soporta sin límites El amor Dura por siempre En cambio el don de profecía se acabará El don de lenguas desaparecerá Y el don de ciencia dejará de existir Porque nuestros dones de ciencia y de profecía Son imperfectos Pero cuando llegue la consumación Todo lo imperfecto desaparecerá Cuando yo era niño Hablaba como niño Sentía como niño Y pensaba como niño Pero cuando llegue a ser hombre Hice a un lado las cosas de niño Ahora vemos como en un espejo y oscuramente Pero después Será cara a cara Ahora solo conozco de una manera imperfecta Pero entonces conoceré a Dios Como Él me conoce a mí Ahora tenemos estas tres virtudes La fe La esperanza y el amor Pero el amor Es la mayor de las tres Palabra de Dios Salmo responsorial Felices los que temen al Señor Feliz es el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás feliz Y todo te irá bien Felices los que temen al Señor Tu esposa será como una vid fecunda En el seno de tu hogar Tus hijos Como retoños de olivo Alrededor de tu mesa Felices los que temen al Señor Así será bendecido el hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Todos los días de su vida Que contemples la paz de Jerusalén Felices los que temen al Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza Y se gritan los unos a los otros Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes Y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni comía pan ni bebía vino Y ustedes dijeron Ese está endemoniado Y viene el hijo del hombre que come y vive Y dicen Este hombre es un glotón y un bebedor Amigo de publicanos y pecadores Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios Son quienes lo reconocen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas de oraciones en video En esta parábola de Jesús San Pablo En este hermosísimo pasaje Conocido como el himno al amor Nos presenta el amor como algo muy concreto Es comprensivo Es servicial No es envidioso Sabe compartir No es presumido ni se embanece No es grosero ni egoísta No se deja llevar por la ira Y olvida lo malo No se alegra con la injusticia Sino que se goza en la verdad El amor disculpa sin límites Confía sin límites Espera sin límites Y soporta sin límites Queridos hermanos El día que podamos leer este himno Poniendo nuestro nombre en lugar de la palabra amor Ese día Habremos llegado a la santidad Es con esta lectura Que como nos lo ha pedido el amado Jesús Como yo he amado Así os améis también vosotros los unos a los otros Este amor no nace de razones humanas Se trata de un amor tal y como lo entendió Cristo Como Cristo nos amó Hasta morir por nosotros en la cruz Oremos hermanos Señor Enséñame a transmitir ese amor que menciona tu palabra Ese amor comprensivo Servicial Sin límites Que no es presumido ni egoísta Quiero amar con el amor que no se deja llevar por la ira Y que olvida lo malo Que no se alegra con la injusticia Sino que se goza en la verdad Quiero transmitir el amor que disculpa sin límites Que confía sin límites Que espera sin límites Y que soporta sin límites Hoy me esforzaré porque el amor que les tengo a mis cercanos Tenga al menos 5 características de las que se mencionan en este texto En el evangelio de hoy Si que nos la ponen difícil Y es que no estamos contentos con nada Quizá en el fondo porque queremos que todo se acomode a nuestro gusto y comodidad Juzgamos según nuestros criterios Y estamos dispuestos a aceptar como correcto Solo lo que nos conviene ¿Cuántos ejemplos tenemos, queridos hermanos, de estos en nuestra vida? No estamos contentos con nada ni con nadie Y es que en realidad queremos vernos al centro y por encima de todos Haciendo lo que nosotros disponemos Lo que queremos No lo que nos dicen Lo que nos piden o lo que se espera de nosotros ¿Qué prestos somos a la crítica fácil y al reproche? ¿Qué sueltos de boca? Decimos lo primero que se nos viene a la cabeza sin ningún remordimiento Sin reparo No nos detenemos a pensar un momento A meditar que quizás estamos equivocados Que quizá Algo hemos pasado por alto Que puede haber algo que no hayamos entendido Algo que no hayamos tomado en cuenta Algo que se nos escapó No Como nos creemos tan lúcidos Tan cuerdos Y el patrón del comportamiento Nos sentimos con derecho a juzgar y a criticar inmediatamente Esto me gusta, esto no Esto hago, esto no Y todo lo fundado en nuestro gusto En nuestro parecer Y en nuestra comodidad Esa es nuestra opinión Nos erigimos en la única autoridad competente para juzgarlo todo Dando la última palabra Y si los demás no se alinean Pagan con las consecuencias Ya sea de nuestro desprecio De nuestro desdén De nuestro desaire Y cuando no De nuestro castigo Somos como esos niños de la lectura Pero no por inocentes o ingenuos Sino por caprichosos Queremos todo a diestra y siniestra Sin importar edad y tampoco sexo Sexo, abortos, eutanasia, divorcios Todo lo queremos Luego nos preguntamos ¿Qué pasa con los valores? ¿Dónde está la familia? ¿Por qué no hay amor? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Quién podrá entender nuestros mensajes? ¿Los niños? ¿Los jóvenes? ¿Nosotros mismos? Padre Santo Danos un corazón sencillo y humilde Para no creernos a la medida y a la norma Para no sentirnos la ley y el centro del universo Que nos esforcemos por entender a nuestros hermanos Por comprender su situación Que nos adaptemos y estemos siempre a tu servicio Querido Padre Aquí o donde nos envíes Que solo nos preocupe y estemos pendientes De hacer tu voluntad Aún cuando ésta pueda significar el desprecio de algunos Ya que no podemos halagar a todos Permítenos adoptar la posición correcta Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Dios nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir buenas noticias El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias!